hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega de este protein que estamos recomenzando después de unas cuantas jornadas de descanso mientras finalizamos el tour de france de 1990 bueno pues lo último que competíamos en esta tercera temporada era precisamente lo que estamos viendo el tour de france con la victoria de primo roglis segunda clasificación para tipo pino y entrando con pello bilbao en podium haciendo la tercera posición bueno pues la montaña aero tienen omar fraile era el ganador la regularidad era ganada por moschetti los jóvenes o el mayor de jóvenes se lo llevaba egan bernal y bueno quedábamos con la 11 segundos en la clasificación de escuadras y neos ganaba y en la combatividad bueno pues omar fraile era el ganador en la clasificación pro cycling individual bueno pues pello y lo seguía líder madworth ahí lo ven que estaba en tercera posición en segunda está abrimos roglis y en equipos en escuadras bueno pues vamos en primera posición con una ventaja bastante sólida y cómoda sobre ineos bueno pues ahí están las posiciones de este terminado finalizado tour de france y nos vamos directamente con el euro tour cinco pruebas entre ellas dos con pavé y vamos a estar viendo bueno pues un poco quiénes son nuestros mejores hombres con desempeño en pavé verdad desde luego que uno es herviti que por eso lo hemos mantenido en el equipo 74 tienen en empedrado y el otro es morcov que tiene un 72 partiendo de esa base partiendo de esa puntuación que tiene morcov moschetti tiene un 67 con lo cual no está mal pero está mucho mejor desde luego los números de morcov verdad y lo tenemos 72 en empedrado 74 por el bit y bueno que es lo que quiere decir esto que vamos a estar prácticamente compitiendo todo con morcov precisamente por ese buen desempeño que tiene en empedrado en las etapas de empedrado es posible que no perdamos tanto tanto tiempo y que inclusive podamos hacer algo no entonces como se tiró vamos a tener un poquito más difícil no queremos decir con esto que vamos a abandonar a moschetti pero desde luego que sí vamos a estar centrándonos un poquito más en morcov y de hecho viendo el corte de la tapa lo que vamos a procurar ya es intentar meterlo en alguna de las escapadas e intentar llegar a ese punto intermedio que está bueno pues un poquito antes del avituallamiento y vamos a ver lo que lo que podemos hacer con morcov de momento lo habíamos intentado muchísimas veces entrar con morcov en las fugas y eran fugas que bueno que que duraban aproximadamente pues no sé 10 kilómetros 15 kilómetros luego era otra vez neutralizada saltábamos otra vez y bueno y así fueron pues prácticamente digamos el primer cuarto de carrera aquí no teníamos absolutamente nada que hacer y no íbamos a participar en esa subida así que ni siquiera paramos a pelear la bueno pues aquí lo que le estábamos diciendo al final conseguimos más por pesados que por otra cosa entrar en una escapada con morcov no habíamos hecho si habíamos hecho desgaste pero tampoco tanto había recuperado muy bien y la verdad que llegó un momento en que el pelotón bueno pues nos dejó digamos llevar a cabo la la escapada y ahí estábamos intentando creo que no lo teníamos difícil intentando bueno pues llevarnos estos primeros 20 puntos de este euro tour importante para la para la regularidad después pues la verdad si vamos a estar analizando qué hacer no si vamos a continuar con la fuga hoy vamos a ir a un ritmo tranquilo por equis kilómetros y luego dejarnos ya atrapar por el pelotón pero la verdad que no quería hacer un desgaste tremendo porque si pretendíamos llegar hasta el final pues le vamos a pasar mal y las etapas que vienen son duras entonces hay que tener bueno pues capacidad de recuperación y sobre todo no hacer un desgaste absurdo no aquí nos vamos como decíamos no vamos a abandonar a moschetti así que bueno venga vamos a hacer algo con él vamos a procurar están todos los todos los pesados todos los sprinters potentes potentes y bueno ahí se dejan ver y sólo gaviria igual estamos fíjense bueno colbrelli gaviria van der poel bueno pues ya ven la flor y nata bueno pues seguíamos en la escapada con con moschetti aquí ya ven que no damos relevos y bueno pues nuestro compañero decide saltar y hacerlo él en solitario nosotros nos dejamos absorber y vamos a ir recuperando y de esta manera nos manteníamos en el pelotón bueno pues hasta ahí hasta falta de 5 kilómetros para línea de meta ahí estábamos manejando otra vez a morcov tomamos primeras posiciones no vamos a arrancar no vamos a procurar hacer ninguna escapada simplemente estar ahí que no nos estén molestando entorpeciendo y arrancar bueno pues en igualdad de condiciones a los demás porque casi todos los sprints que realizamos siempre nos pillan pues unos metros atrasados y luego es muy difícil el recuperar esos 2 3 4 metros que que perdemos no en el arranque aquí estábamos preocupadísimos veíamos a todos que estaban ya lanzados pero no veíamos a nuestros hombres por el frente o sea en cabeza de nada ni uno no te digo bueno vamos a ver si si avanzamos un poquito más y moschetti porque no se vamos a poner que nos proteja a ver si somos capaces de que se venga ya al lado nuestro y desde ahí bueno pues darle la orden ya de ataque y bueno ya estamos ahí justo en en lo que es el arco de último kilómetro y y no creo que le vaya a dar tiempo a moschetti de de ponerse a nuestro a nuestro lado así que le damos orden de atacar y que sea lo que dios quiera y aquí bueno pues sorprendentemente no atacan no sé si estaban ya reventados o que era lo que había sucedido pero reaccionan tarde y bueno y ganamos con morcov sorprendentemente victoria de morcov nos pedían entrar con morcov y con moschetti entre los 20 primeros vamos a ver si conseguíamos también ese objetivo bueno pues ahí lo tenemos morcov líder también de la general la regularidad evidentemente morcov se llevó los 20 puntos más la victoria de etapa así que buena puntuación aquí tenemos al líder de la montaña van bilsen y en jóvenes ahí está van der poe y bueno nos vamos con la clasificación de la etapa ya sabemos si tenemos claro que morcov ha ganado christophe de mar ni solo bueno a ver no me interesa tanto eso bueno pues moschetti puesto 16 omar fraile en el 17 muy bien hemos metido en el top 20 pues a tres hombres y hemos conseguido el objetivo bueno pues morcov ahí lo tenemos 70 puntos 20 de la meta volante 50 de la llegada y sólo tiene 31 puntos en jóvenes bueno pues van der poe el maduas al mismo tiempo pero en segunda posición 11 en escuadras y el equipo en combatividad perdón la escapada de morcov bueno pues le da es el liderazgo que sirve para sumar puntos evidentemente pello bilbao líder no ha habido cambios no ha habido alteraciones vamos a ver morcov 38 puntos que creo que son los que ha chupado hoy la 11 no vamos a verlo y ahí está pues si los 38 puntos y bueno pues nada hasta que hago de sí esta primera etapa del euro tour de este protein que hemos vuelto que hemos recuperado después de unas jornadas días de descanso y que vamos a estar haciendo en paralelo con ese my tour que vamos a empezar con con jumbo visma con primos roglish algo que nos había pedido vito y en modo leyenda bueno pues lo vamos a estar ya comenzando ya está comenzado y lo estaremos subiendo pues bueno no sé si hoy o mañana bueno gente un abrazo mañana estaremos de vuelta cuídense portense bien y sean sobre todo muy pero que muy felices abrazos cordiales nos vemos chao chao y y y y y y y y y